En las calles del municipio nos encontramos con una conmovedora historia. Un vendedor informal hace más de 50 años es en busca de su familia materna. Le pidió a la comunidad ayudarlo a encontrarla. Si busco una familia... A mi padre, a mi madre, a unos hermanos que tengo separados hace 60 años. Con lágrimas en los ojos, un vendedor informal que trabaja en las calles de Tuluá vive con la esperanza de encontrar a su familia que por cuestiones de la vida no volvió a ver desde hace más de 50 años. Ha recorrido diferentes ciudades del territorio nacional para hallar alguna pista que le permita encontrarlos. Yo sé que tengo hermanos y hermanas, ¿no? Y hace 60 años me separaron de ellos y llevo años buscándolos en varias partes de Colombia y no hago con ellos. Aquí en el Valle, pues si hay alguna persona que sepa que hay un familiar que sepa o que reconozca a mi madre, que es Ruth Sainz, que sí está en vida. Este vendedor nació en Palmira y por ello tiene la esperanza de que al menos alguien que haga parte de su familia materna, hijos de su madre Ruth Sainz, nietos o sobrinos se comunique con él, manifiesta que solo está en busca del calor de su familia. Yo en estos momentos estoy aquí en Tuluá pagando piezas por ahí en la 27, una casa que tengo en la vida de alquiler y buscando a la familia. Y espero que alguna persona pues reconozca algo y que diga que sí es él o que alguna persona, pues para mí es un regalo de Navidad porque es lo que yo quiero tener. Cada año tiene la esperanza de que su gran sueño se haga realidad. Actualmente se encuentra en Tuluá porque vino a buscar a su hija en medio de la pandemia, pero ahora ella se marchó a Argentina. ¿Qué dice? Estoy solamente solo, aquí entienden, que solo y pues una persona me dio la mano para prestarme una plata y ahí estoy pagando, como dice una gota, pero pagando pues para sostener vivir. Mi meta es esa, vine a esa meta, buscar esa familia, entienden, que ese deseo que yo quiero y que algún día que mi diosito me la lleve, o sea, yo entienden, que reconozca a mi familia, que Ruth Sainz y que es mi madre y mi hermano, hermana, que yo sé que tengo hermanos y hermanas, yo sé que tengo hermanos y hermanas, yo sé que tengo hermanos. Mi familia por parte de mi familia, pues parte de mi madre, como dice, la que dio la luz a mí, yo sé que tengo unos hermanos, como le digo, es lo que yo busco ellos. Yo sé que ya son mayores de edad y que de pronto alguno esté vivo, esté muerto, pero algunos de ellos que sepan que yo estoy aquí, aquí en el valle, aquí en Tuluá, que con amor que yo deseo eso, que reporten algunos de ellos y no les digo que me regalen ni nada, nada, ni plata, ni eso, yo voy a buscar eso, sino es el calor de ellos, el amor de ellos, el cariño. Leymar de Jesús Sainz actualmente vive en una residencia en la carrera 25, número 27 y se pueden comunicar con él al número 315-394-4915. La persona que se dé cuenta de alguna cosa, pues que sepa o que hay una familia de los apellidos Sainz. Ruth Sainz y el familiar aquí, me decían que aquí en el valle, que sí, en Palmino, que la parte que se encuentre, pues se encuentro aquí, que mi deseo es abrazarlos como hermanos que somos, como soy un hermano mayor de ellos. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, Teluero Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!